Un joven fue castigado a latigazos por agredir en reiteradas oportunidades a su padre en Cajamarca. Según la denuncia hecha por su progenitor, cada vez que su hijo llegaba ebrio a casa, lo golpeaba fuertemente. Cansado de esta situación, decidió acudir a las rondas urbanas para que sea sometido al castigo impuesto por ellos. El presidente de las rondas urbanas y campesinas, Fernando Chukilín, aseguró que ya las acciones han sido tomadas y que hay un compromiso de por medio por parte del hijo. El compromiso es primero que no tome, porque el señor cuando toma se pierde. Y hay versiones que también le pegaba a su mamá, ya son ancianos. Entonces el compromiso primero que hemos hecho es que no tome. Y también decirle a las cantinas de que lo ven mareados, a gente que lo ven ya prácticamente perdidos en todo y le siguen dando licor. Deben también ver a quién le venden el alcohol. Finalmente, el joven agresor, luego de ser sometido a un duro castigo, pidió disculpas a su padre y prometió que nunca más volverá a faltarle el respeto.